le está dando mala 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 está aconsejando caro que no le den caso en todo es que él no haya como reírse no sólo hay una portada de la van a ver si ya hablamos y cuando también siempre va a comprar pero mire en la casa y pintura azul que yo compré de poco si quieres la mandamos a traer si está caro a la gente ya conoce el pollo no creo que no este medio me mira el pollo empieza a saborear debería de hablarle de tu casa la autoestima hasta donde llega el tope la calle y no pero que no va a ir hasta el naranjo o sea todo recto le pasa a este así si ella pregunta y aquí se puede pasar y le dicen que no va a desviar a mi madre no yo le dije a la isa que me llame cuando se abra para para decirle que se venga todo recto que me voy a volver a ver maybelline que guapa que guapa mi amor que guapa de ese vestido que no es que se la puede seguir poniendo se la puede seguir poniendo cuando para alguna fiesta ¿cuánta le compré a mi mamá? hey mira claro claro le salió gratis el vestuario entonces aquí está la madrina que lo compró yo fui con vos si o no si usted quiere ya casi viene el del mes el de la quincena si me la da por favor porque me de verdad pues si ve bueno y si quiere mira hija la familia anda con las camisas hasta la rayanita también Pirulo también ahí hablamos con él y también anda su camisita blanca y toda la cosa si si ya hablamos con dos saulitos o sea hello ahí sale la foto también la foto familia si 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 ay dios la paso de todo lo que usted no estuvo si 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 por eso quería el guapo de Nelson que trae la llave si Wendy pero que pues si verdad pues si Wendy en el por eso usted sabe verdad o sea hello pero hay que entenderlo verdad o sea hello ¿ah? ¿no va a querer? ande ¿le gusta? no bella Wendy bella Wendy ajá espera si mira a Mia bonita la de corazón mira a Mia blanquita la de corazón si claro le da burla si 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 mira a la teta le da burla porque a Mia Wendy bella Wendy bella Wendy ni a Blanquita pero que hace que usted a veces está confundida jajajaja 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 y si vamos a enfocar allá afuera jajajaja jajajaja y si vamos a ver allá afuera me vaya medio tantito ah pues yo no sé espera ¿entrá? ¿entrá? ¿dea vergüenza usted? no solo que yo no voy a ver así gente por gente no ande lejos no pues no y un cafeilito chiquitito para echar sal claro ¿sabes que creo que no compraste ayer? ¿tenedores? ¿servilletas? no los vasos de los ojos yo compré dulce porque no quería andar agarrando una piñata y si allá no fuimos con ché pero busqué y ahí no puede ser que hace los signos bien ¿qué le pedo? yo no pongo un pez con los peces pero para niños ahí pongo el rey ¿qué le pedo? para el rey claro allá con la casa lo he ido ¿ah? hace más falta meses ahí sí es a ver ¿ya se llenó? ¿ya se llenó? ¿me decimos a los que vienen? jajajaja ¿qué es entre nosotros? bueno, vamos a llevar a esta peje ¿qué hay adentro? ¿está otra? ¿qué hay adentro? ¿pueden entrar? ¿la gente es la que está ahí adentro? ¿por qué está viniendo más gente? ¿está así? ¿es por qué no ha venido nadie les pegamos los otros? yo no, yo dije que sí yo dije que están muy poquitas mesas había entre ahí yo le dije 8 y trajeron 7 7 se opinó lo que le dio como yo le dije le estoy llamando y no contestó 8 le dije a la preciosa vaya a ver claro, vaya a ver porque allá la está esperando a usted ¿yo no voy? ¿sí? yo me estaba bañando yo apenas me estaba bañando ya piensan que le va a dar comida quizás no no lliebre a teléfono lliebre a teléfono que hizo su primer picardillo si les gusta fresco va a hacer real si, si, si ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿para qué no? vamos a ponerle pausito y vamos a ver cómo está afuera vamos a ver todos los de la casa todos de abajo todos de abajo estamos buen día de la mina 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 yo me voy a encargarte los sobres yo me voy a encargarte los sobres yo a mí me encargás los sobres del pavo del pavo mira van a empezar y en la iglesia no tienen ¿mesas? no están a la cara no están a la escuela ¿va a comer? no tiene mesa en la iglesia no hay otra mesa adentro para este ya con otra mesa ya se hace ya se arma entonces gente pero es que era lo que yo le decía o sea era mejor dejarlas separadas porque juntas o sea como a cualquiera le gusta sentarse todos así no que a veces por familia le gusta sentarse era no sepa no hay cabal cada uno ahí nosotros ¿para qué te gusta? ay va la hermosa la vamos a poner un fondo un fondo un fondo de cumpleaños un fondo la vamos a poner ahí pero voy a venir la música ya viene por otro ya va a venir pero no te dijo como que hora viene como en cuanto tiempo viene que a las dos a la una iba a ser Roberto le dije que la gente confía y va a ir a ver si porque yo creo que ella tendría que haber estado para que por si empiece con su bulla a poner música y toda la cosa porque me dice mira es un cumpleaños la gente es un cumpleaños exacto la gente que se hace tiene que decir que hay gente que se hace después de lo más bueno lo más bueno es la comida es de la tienda a ver es de carne y nosotros vamos a comer nosotros después ya que termine de repartir ok ya te habría repartir entonces si no le gusta el fuego ¿qué cosa ha comido de Dios? si le gusta le llevamos a ver ¡ay! Maybelline ¿qué comió? ¿pupusa? 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 ¿tí que comió? si ¿qué comiste mi amor? no te gusta pollo ¿cómo te gusta pollo? yo creo que ese aquí yo creo porque van poniendo varias así llévele falta que él ¿ya te van a llevar comida? ahorita te llevan ¿vale? ¿vas a buscar una tienda hijo? ¿vas a acomodarse? ¿vas a buscarlo allí? ojalá una sosillita y acomodes ahí ahí le van a llevar ¿verdad? entonces nos vemos más adelante gracias por vernos cuídense no se salten los anuncios